Las máquinas se activaron Y de inmediato se efectuó la fumigación en cientos de negocios del mercado San Miguelito Para evitar la proliferación del zancudo Y a la misma vez estamos aplicando también veneno para que podamos erradicar también las cucarachas del mercado Vamos a aplicar también rodenticida, todo esto para el bienestar de los usuarios y de nuestros clientes que nos visitan a diario ¿Cuántos puestos me dicen que hay? 1.225 El plan preventivo fue ejecutado por comandos de salvamentos junto con la colaboración de los comerciantes En este caso estamos utilizando dos equipos, son dos máquinas termonabolizadoras El cual pensamos pues fumigar tanto dentro del mercado como afuera y de igual manera lo que son todas las tuberías Es necesario más el poco de zancudo que hay verdad, entonces si es necesario que estén fumigando Esta acción se desarrollará en todos los mercados de la capital mientras dure la temporada invernal Camarógrafo Edwin Linares y Henry Arana Noticias Cuatrovisión